Por promoción válida, recibelo tan solo 109.90 y el delivery es... No que agua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal terregreos y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Señora, póngase bien la mascarilla Para que el Perú siga trabajando, de nosotros depende La hinchada está emocionada, pero recuerden Para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy ya desvacunado? No, ¿para qué? Hey chicos, para seguir estudiando, de nosotros depende Y para llegar sanos a nuestro destino, de nosotros depende Que la COVID-19 no detenga nuestras vidas, de nosotros depende Ministerio de Salud, siempre con el pueblo ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial a cada uno de ustedes Y como siempre es un gusto volver a estar en sus pantallas Ya estoy mucho mejor Gracias a todos aquellos que me escribieron Estuve un poquito delicada de salud Pero ahora aquí nuevamente en sus pantallas Para compartir, por supuesto, el día de hoy Toda la información Bien, y en el IPD nuevamente se han iniciado Las academias formativas Para aquellos jóvenes y niños Que quieran, por supuesto, practicar algún tipo de deporte Los detalles a continuación Desde comunicación Quiero informar a toda la comunidad de Moquegua Que un trabajo arduo con los profesionales que me acompañan La profesora Nadia Pinto, el profesor Iván, yo el mamán Y el profesor Luis Arata Hemos consolidado ya este programa Que se va a empezar a partir del día lunes Con diferentes disciplinas Este programa es de acuerdo a la masificación deportiva Que se va a efectuar Y va a ser netamente deportivo, formativo Por lo tanto, comunico a la comunidad Que los esperamos Los padres y familia que han inscrito a sus pequeños hijos Los esperamos este viernes Para entregarle ya sus horarios Los profesores que van a estar a cargo Y como te digo, ha sido un arduo trabajo Hemos hecho bastantes alianzas estratégicas Que han dado resultados de la mente Y podemos decir a la comunidad Que este programa Que estamos lanzando Aparte que es gratuito Va a servir como base Para buscar futuros talentos En los diferentes disciplinas Hay que contar, licenciado Que ya los profesores están asegurados Para estas disciplinas Todo va a ser gratuito ¿Cómo es el trabajo que se va a dar Con los mismos profesores? Sabemos que son especialistas en el deporte Ellos lo están haciendo a voluntad propia ¿Van a recibir algún sueldo? ¿Qué nos podría contar? Mira, quiero indicar y señalar Cuando uno habla de alianza estratégica Quiere decir que hay contraparte Nosotros ponemos una situación En este caso de infraestructura Y exponen su disponibilidad profesional Como especialistas en diferentes disciplinas Lo hemos hecho con el fin de ellos De también colaborar con el deporte de Muquegua Y aparte también estamos brindándoles Un espacio en nuestra estructura deportiva Para sus propias academias Entonces nosotros Viendo esta situación Que al final nos va a permitir Sumar esfuerzos a los dos Hemos logrado que los señores Den parte de su tiempo profesional Para la formación de estos niños Y lo cual resulta Y va a redundar por cuanto es gratuito Segundo Ya los profesores también acá El IPD han preparado una parrilla Una ficha evaluativa Donde vamos a ir evaluando a los niños Para los que tengan ya mayor talento Bueno, no vamos a descartar a ningún niño Empezando por ahí Porque nosotros somos inclusivos Entonces no vamos a descartar a ningún niño Pero sí vamos a rescatar y sacar lo mejor Al futuro niño que tenga talento en una disciplina Eso ya sí está establecido Por eso nosotros empezamos ahora el día lunes Terminamos en julio Que hacemos un festival Para ver cómo están nuestras metas Y empezamos en agosto Y terminamos en diciembre Pero esto que nosotros En esta disciplina que estamos lanzando No queda acá En el sentido de que Ya nos toca tocar otras puertas En este caso sería la empresa privada La empresa privada Vamos a proponer ya un proyecto Donde tiene el componente Del recurso humano De la implementación de equipos Y lo principal Que nosotros también ponemos la infraestructura Y los profesionales que tenemos Pero eso ya va a ser netamente Formativo de alta especialización O sea, los niños que terminan en nuestra academia Pueden pasar ahí O también vamos a captar a los que tienen talento ¿Para qué? Para que esos niños Al final de esta formación Cerremos el círculo con un club O con una liga O caso contrario Si tiene totalmente el talento Y puede superar alguna marca nacional Lo acreditamos en una federación en Lima O caso contrario Nosotros lo llevamos a participar Y lo llevamos a participar En el sentido de que también No hay que olvidarse Que existe el fondo de Plaza Bea Donde yo soy directivo De ese directorio Entonces el niño talento Tiene que ser totalmente Apoyado económicamente Y yo de acá también Quiero dar gracias A los padres de familia Que están confiando en nosotros Quiero dar gracias A los padres de familia Que van a acompañar a sus niños Por eso en estas academias Va a haber un horario en la mañana Y va a haber un horario en la tarde Estamos viendo también La forma de consolidar Una alianza con un profesor Que quiere enseñar en las noches Pero eso todavía está en proceso Porque en las noches Más que nada Si son niños menores de edad Tengo que tener muchísimo cuidado El extremo cuidado Vamos también a dar un oficio Al doctor Huancapasa Porque varios padres de familia Me han indicado Que quieren que les hagan Una ficha médica A todos al inicio A la mitad y al final En ese aspecto Yo estoy de acuerdo Vamos a formalizar esto Mediante un documento Al doctor Huancapasa Y yo creo que no Creo que se niegue Tiene que ser Ya los profesores Han hecho acá Un cronograma Donde empieza El día viernes Va a haber una reunión Con todos los padres de familia Y el lunes ya se lanza Oficialmente A partir de las 10 de la mañana Este programa Que comprende Las siguientes disciplinas Tenemos natación Futsal Básquet Básquet Judo Taekwondo Gimnasia Y atletismo En este aspecto Quiero indicar Y señalar Que los profesionales La profesora Nadia Pinto Estará a cargo De la natación Y el profesor Luis Arata A cargo De Futsal El resto Son alianzas Estratégicas Con diferentes profesionales Bien Magister ¿Ya culminaron Las inscripciones Para las diferentes disciplinas? Sí Justamente Ya tengo la información De los profesores Que han estado Efectuando La inscripción En las instalaciones Del complejo vegetales Ya han hecho un corte El día de ayer Ya están haciendo Ahora la consolidación Van a ubicarlos En diferentes categorías Van a ubicar En diferentes horarios Y van a preparar Las fichas evaluativas De cada niño ¿Por qué? Porque queremos Tener todo esto listo Planificadamente Para empezar El día lunes Si todo esto Es planificado En forma Adecuada Tiene un proceso Y eso nos amerita Que podamos Aminorar ciertos riesgos Que puedan pasar O algo Que al final Un imprevisto Que pueda suceder Ya lo tenemos Todo finalmente Planificado ¿Cuántos hogares Estarían beneficiados Con esta disciplina? Tenemos un aproximado De 200 niños Que se han inscrito Y ojo Que acá también Este Estamos sumando También A una parte Que está Inscribiendo Justamente Ayer viendo El profesor Arturo Koch Que también vamos A trabajar con él De forma gratuita También Venía a ofrecerse Él también Está inscribiendo Entonces El consolidado final Llegará a unos 300 niños Más o menos En diferentes categorías O sea Una buena cantidad Tal igual que Enero y febrero Se hizo Enero y febrero También hemos tenido Bastante Aceptación de los niños Y eso Es estadística De los niños Ese consolidado También lo estamos Trayendo acá Estos niños Lo estamos volviendo A invitar acá O sea No podemos romper Ese círculo formativo De un niño Se van a utilizar Todas las instalaciones Del IPD Tenemos Primero vamos Ya hay que aclararlo Esto Vamos a utilizar Toda la infraestructura Que tiene el IPD En Moquegua Absolutamente Toda El estadio 25 de noviembre El complejo vegetal La bombonera El coliseo marino Orqueta El gato collar Todo es en Moquegua Terminando de hacer El lanzamiento En Moquegua Nosotros Nos trasladamos Al puerto de Hilo En el puerto de Hilo Tenemos Un estadio Y tenemos Un coliseo El coliseo Todavía no está En operatividad Pero Vamos a hacer Justamente Vamos a cursar Bastantes documentos Para que nos Lo intervenga Y poder hacer Vázquez y Boll Y aparte de eso En el estadio Vamos a hacer Este Atletismo y fútbol El día de hoy Se ha llevado a cabo Una importante Conferencia de prensa Donde Se ha premiado Aquellas Personas Emprendedoras Que son Por supuesto Representativas De nuestra región En este Entender Empresarios Que han apostado Por los productos Moquehuanos Como es el Damasco El aceite De oliva Entre otros Voy a Hacer un breve Relato De lo De lo importante Que fue para nosotros Poder cooperar En que nuestros Productores Dentro de poquito Puedan ir a recibir Unas medallas Que los van a posicionar En el mundo Pues para hacer Un relato Y en mérito A la verdad Tenemos que reconocer Que la gerencia Regional De desarrollo Económico Se enteró De este concurso Gracias a que el Consejero Víctor Paredes Pues siempre está Pendiente De dónde Podemos poner Nuestros productos Y traer Algún logro Para nuestra Región En este sentido Gracias a él Nos contactamos Con el Embajador Para América Del concurso Internacional Virtus Award Y logramos Conocer Quiénes iban a participar En este concurso Cuándo se iba a llevar A cabo Y qué requisitos Necesitaban Pues lo primero Que nos indicaron Es que ya habían Coordinado Con muchos de ustedes Porque en años Anteriores También quisieron Que ustedes participen Sin embargo No hubo la posibilidad De hacerlo realidad Nos indicaron Que teníamos Que cubrir Dos montos El primero Es el envío De las muestras Cada productor O cada persona Que quiera participar Tenía que enviar Tres muestras Por cada producto Que envíen Y el pago De la participación Que era 150 euros En este sentido Nos pusimos En coordinación Con ustedes Gracias nuevamente A las coordinaciones Realizadas Por el consejero Víctor Paredes Y logramos Llegar a un acuerdo La gerencia Regional De desarrollo Económico Cubría El envío Desde Moquegua Vía terrestre A Lima Y de Lima Vía aérea Hasta Lisboa En este camino El embajador Para América El señor Carlos Oblitas Nos indicó Que ellos Habían estado Haciendo Coordinaciones Con el Ministerio De Relaciones Exteriores Para poder Utilizar La valija Diplomática Y gracias Y gracias a ello Se enviaron Estas muestras A un costo Mucho más bajo Que si lo hubiésemos Enviado Por vuelo Comercial En suma El envío De estas muestras Cada botella Nos ha costado 165.50 Soles En total Se han pagado Incluyendo El envío Desde Moquegua Hacia Lima 2782.50 Céntimos De sol Esto es todo Lo que ha pagado El gobierno Regional Pero cada Productor Ha pagado Su participación 150 euros Cada uno El viernes Pasado Tuvimos La llamada Del embajador Para América El señor Carlos Oblitas Del evento El concurso Internacional Virtus Award Y él nos indica Que el medallero Para Perú Son 36 medallas Tenemos En la categoría Espirituosos Gran oro 10 medallas Oro 17 medallas Plata 9 medallas En vinos Oro Tenemos una Y en aceites O el Aove Tenemos Una De oro Pues nosotros Le preguntábamos Ya Y el Perú Y ahora Moquegua Que es lo que más Nos interesaba Pues nos dicen Moquegua Tiene Cuatro medallas De estas 36 Y las medallas Para Moquegua Son Gran medalla De oro Para el macerado De Damasco Rayito de Sol De agroindustria Reynoso SAC Considerado Dentro de la categoría Espirituoso No vínico Oro Una medalla Una medalla De oro Para el Pisco Paredes De la empresa Chiribaya SAC En la categoría Espirituoso Origen Vínico Una medalla De plata Para el macerado De Damasco Secretos De la empresa Damasco Sport SRL En la categoría Espirituoso Origen Vínico Y en aceite De oliva Una medalla De oro Para el aceite De oliva Virgen Extra De sevillana De la cepa Sevillana Del Perú De la cooperativa De productores Olivícolas De hilo En la categoría Aceite Virgen Extra Picante Obviamente Para nosotros Ha sido Muy grata Recibir Esta Esta Noticia Saber Que dentro De todas Las medallas Que tiene El Perú Cuatro Son de Moquegua Y más Grato Todavía Saber Que todo El esfuerzo Que estamos Haciendo Por posicionar En Damasco Por protegerlo Por proteger Nuestro Nuestro Macerado De Damasco Hoy tiene Un referente Más Son los Mejores Del mundo Y en cuanto Al aceite Pues también Tenemos que Sentirnos Muy orgullosos Porque Tenemos El aceite De oliva Que de todas Las categorías Que ha tenido El Perú Solamente Hay una De oro Y es de hilo Y obviamente Cómo no Sentirse Orgulloso De nuestro Pisco Paredes Que ha hecho Sencillamente Abrir el paladar De todos Porque desde Que empezó Esto Nos decía Y llega Y el Pisco Paredes Y viene El Pisco Paredes Son bastante Reconocidos Desde Lisboa Para nosotros Ha sido Un honor Saber Que tenemos El mejor Pisco El mejor Macerado Y obviamente El mejor Aceite De oliva De todo El mundo Gracias a ustedes Señores Productores Por ese amor Que le ponen Por trabajar Bien Pero ahora Estamos Con un nuevo Reto Como bien Lo decía Nuestro Vicegobernador Ahora Que este Concurso Nos está Abriendo Mercados Internacionales Tenemos Que hacer Dos cosas O nos Alineamos Y empezamos A trabajar En equipo Como lo está Haciendo La cooperativa De hilo Porque hoy Es cooperativa Y este Es un producto De la cooperativa Que ha llegado A un mercado A un concurso Internacional O lamentablemente Vamos a estar Bueno Ustedes Van a estar En esos Ganadores Ganadores De este fruto Damasco Yo pienso De que Ya es hora Que tengamos Nuestro Envase Y embalaje Que nos Identifique Que este Es el macerado De Damasco Ganador Y por ende Vamos a sentirnos Muy satisfechos De que Hemos avanzado Un poquito Realmente En esta mañana Quiero agradecer A Dios Quiero agradecer A todos Los productores De Damasco Quiero agradecer A todos A todas Las personas Que nos han Apoyado En ese Apoyo Incondicional El consejero Tito Paredes La ingeniera Lessi Catacora Que siempre Nos ha dado La mano Para Apoyarnos Y no solamente Nos No fue Un apoyo Incondicional Si no fue Decidido Fuerte A pesar De las circunstancias De que Ella es Talmeña Pero está Trabajando En Moquegua Es por esas Razones De que Hemos defendido Fuertemente Con todo Con todas Nuestras Fuerzas Para defender La identidad Del macerado De Damasco Porque Nuestros Vecinos De Tana Querían Demostrar Lo contrario Así es Que En la región Me dio El apoyo Yo como Presidenta De la Asociación Hacé mi Voz De protesta Porque la Verdad Debe De reinar Este maravilloso Aceite Galornado Con medalla De oro También Les comento Algo más El año Pasado En el 2021 Nuestro aceite De oliva Obtuvo También Medalla De oro En el concurso En el concurso Internacional En París Francia Compitiendo Con aceites Procedentes De siete Países Demostrando Así Ser un Producto De la Más Alta Calidad Y También Obtuvo Medalla De plata Que La tenemos El día De hoy A la Venta La señora Pilar Está presente Cualquiera De ustedes Puede acercarse Para que pueda Degustar Y comprar Ese Delicioso Y maravilloso Aceite Ahora Este año El treinta De abril Uno y dos De mayo Del dos mil Veintidós Se celebró En Lisboa La cuarta Edición Del concurso Internacional De vinos Espirituosos Y de aceites De oliva Virgen Extra En el que La marca Hilo Olivo Centenario De la cooperativa De productores Olivícolas De hilo Obtuvo Nuevamente Una medalla De oro Por segundo Año consecutivo Con el aceite De oliva Virgen Extra Gopash Criolla O sevillana Del Perú En la categoría De aceite Virgen Extra Picante Cabe Resaltar También Que con esta Premiación Obtenida Nosotros Como cooperativa Por segundo Año consecutivo El aceite De oliva Virgen Extra Producido Netamente En nuestro valle De hilo Que guarda Mucha historia Más de 400 años Desde la llegada De los españoles Es que los miembros De la cooperativa De productores Olivícolas Para nuestro viaje Sería un gran Un gran Un gran Un gran Un gran favor Muy aparte Claro De que ella Se lo merece La se la ha peleado La ha luchado Y lo ha conseguido Sin ella Todo esto No sería posible Estoy muy agradecido Gracias Seguidamente Bien El día de hoy El prefecto de Moquegua Ha encabezado Una importante Reunión multisectorial Donde Él Ha manifestado También Sobre los acuerdos Y medidas Que se van a llevar A cabo En este momento Como ningún otro Oseo está haciendo Ojalá La presencia De los señores Titulares De la comisión Multisectorial Lo hagamos Lo hagamos Pero esa voluntad Fede Que se cumpla Que no queden Intenciones Señor Porque existen Las buenas intenciones Pero el resultado Es que ¿Dónde está? Porque el problema Va a subsistir Va a continuar Y así Estas cosas Anómalas Los vamos a ver Ya como si fueran Normal Algo como que Nos vamos a acostumbrar Disculpen señores Pero es la verdad Yo hablo A nombre de esas criaturas De inicial Primera y secundaria Que están viviendo En un ambiente Contaminado ¿Por qué? Por la existencia De su base cantidad Que no solamente Son esos dos Focos Sino también A nivel Pueblo Especialmente En las áreas Marginales De nuestra ciudad Señores Es tiempo Es tiempo ya No dejemos Hacer Ni dejar pasar Es lo único Que en algún momento También Me cupo Ser la autoridad Y ser las limitaciones Que existen también Pero habiendo Coordinaciones oportunas Hay soluciones De lo contrario Seremos también Aves de paso En un cargo Y eso es muy triste Gracias por escucharnos Bien De esta manera Se viene desarrollando Esta reunión Multisectorial Donde están presentes Diferentes Autoridades Involucradas Vamos a escuchar Al licenciado Willy Linares Él es Gerente De servicios A la ciudad Para que Den también Un uso de la palabra El día de hoy El respeto Si bien es cierto Que usted ha utilizado Esa palabra De mares oportunidades En ese momento De su intervención Yo creo que tiene usted Mucha razón Pero la población Es la que nos ha faltado El respeto A pesar de que Sabe que está en falta La idiosincrasia De la población En estos tiempos Usted lo ha dicho Ha cambiado Tanto De que se ha faltado Hasta luego Se ha faltado Y se ha olvidado De los valores Porque a pesar Que sabe Los mismos vecinos Que los antros Que funcionan ahí Ellos mismos Los defienden ¿Cómo combatir eso? Si la población Defiende Esa actitud Hablamos de justicia De respeto De valores Pero la misma población Está allá No solamente Las autoridades No solamente De repente El prefecto Asumimos El fiscal La señora regidora El representante De migración Y la policía La población Tiene culpa De todo esto De lo que está pasando Porque cuando nosotros Intervenimos Así como hay población Que sale En nuestra defensa Hay población Que nos insulta Entonces Como se llama Como se llama Con logística Para poder apoyar El tema De la clasura De esos lugares Actualmente Estamos prestos A seguir apoyando El tema De las multas El tema De la ejecución Coactiva Yo creo Yo creo que es Un tema Netamente De verlo A profundidad Doctor Porque Yo creo Que cada uno Tiene que asumir Sus funciones Y como sabe La señora regidora En presencia Del mismo Ejecutor Coactivo Yo también He tenido Un cruce De palabras Con él Porque él Tiene que ejecutar Y tiene que Accionar Más allá De existir Una ordenanza La 02 De lo que son Clausuras inmediatas Que es donde Él se aferra Dice que Hay esa ordenanza Y que nosotros Debemos De ejecutar Esa ordenanza A pesar que Hay una ejecución No, falso Para mí No Deberíamos Entrar todos Cuando el problema Está Hay que todos Accionar Tanto él Ejecutando Coactivamente En base a las Deudas históricas Que hay En coordinación Con la municipalidad Del centro poblado Porque Tenemos también Que ver De que Son jurisdicciones Diferentes No podemos intervenir Porque ya hemos sido Denunciados Y la intervención Porque la última intervención Que hemos tenido Señor alcalde No me dejó usted mentir Hemos tomado Una medida más En llevarnos Los muebles Sillas Mesas Cervezas Todos nos hemos cargado Asumiendo nuestra responsabilidad Señor fiscal Este señor prefecto También está La señora regidora Asumiendo de que Nos hemos podido Comer una denuncia más Y eso es para que Te da conocimiento A la población ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien De que cerramos Ponemos el cartelito Y a la hora Nuevamente se está abriendo Entonces hemos asumido Ahí está Como decía el alcalde Entonces hemos tomado Casi todas las medidas Entonces yo Me pongo a disposición Nuevamente Como gerente Seriza la ciudad Ahí está el sugerente De comercialización Está el ¿Cómo se llama? El ingeniero Paredes Que defensa civil Que también tiene mucho Que ver también Con este tema Está el encargado Del área de fiscalización Y usted sabe Nosotros vamos a estar ahí Con todo el aparato Logístico Y todo lo que se necesite Para poder actuar Entonces yo lo que quiero De repente es De repente No sé Ver una estrategia Tanto técnica legal Como el accionar Que se tiene que tener En ese mismo momento Poner efectivos De la policía Para que haga un Un resguardo De 24 horas Me parece también A mí un poquito Jalalo Ese sustento Mal Argumentado A mi criterio Del ejecutor Coactivo Una modificación En una disposición Final Indicando Todo lo Señalado En la presente Ordenanza Se ejecuta Sin perjuicio De las acciones Que le correspondan Al ejecutor Coactivo Dentro de sus funciones Que es distinta Naturaleza Es una naturaleza Distinta La ordenanza 02 Con la ejecución Coactiva La ordenanza 02 Estaba Bueno 017 O sea Una cosa es La actualidad Y posteriormente La parte complementaria Que viene La multa Que eso ya va Con la de 017 O sea Que no tiene No tiene Nada Y ahí En la misma 02 Indica Que tiene Que participar El ejecutor Coactivo Inclusive O sea No hay Nada que agregar Para el ejecutor Sí Claro 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 Sí Muy bien Entonces He hecho las declaraciones Bueno Aquí hay dos situaciones Uno que tenemos que actuar De manera inmediata Y el otro Solicitar Complementar Desde el marco normativo Las ordenanzas Hacer sus pequeñas Modificaciones Actualizaciones Y también pedir Explicación A la oficina De la cobranza Coactiva De la municipalidad Porque Como bien lo decía Son hechos históricos Que no se ha No se ha venido ¿No? Y por eso es de que Los conductores De estos locales Se rían Pues ¿No? Dicen Nunca Nunca se ha hecho efectivo Una cobranza coactiva De cuatro uites Solamente me incautan Mis mesas Que son mínimos Y listo Al día siguiente Lo están abriendo ¿No? Entonces Bien Momento de irnos A una pausa Comercial Retornamos Moquegua de mis ensueños Dulce belleza escondida De legal que regreos Y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros De alma, vida y tradición Señora Póngase bien la mascarilla Para que el Perú siga trabajando De nosotros depende La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy este vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegar sanos A nuestro destino De nosotros depende Que la COVID-19 No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Con TabiMax Te puedes llevar Grandes premios Sorpresas Y mucho más Con TabiMax Por la compra de cada 100 ladrillos TabiMax reclama un ticket Para los sorteos De 10 motos Marca Honda Navy Y 10 motos Marca Honda Dio 23 bicicletas Trex Y miles de premios más Un ladrillo TabiMax Es ideal para divisiones Y muros livianos Por sus medidas Y su peso Un ladrillo TabiMax No necesita tarrajeo Un ladrillo TabiMax Perdura con el tiempo Y hace que tu propiedad Se valore Y además Te pone en onda Sorteos TabiMax 1 de junio Y 5 de agosto TabiMax Te pone en onda Terminos y condiciones Del sorteo En www.ladrillosmax.com Slash sorteo Sabemos que mamá Trabaja todos los días Para el bienestar De los suyos Y hoy más que nunca Te acompañamos En tu camino Al éxito Santa Catalina Está siempre contigo mamá Y por tu día Accede a un crédito De hasta 15 mil soles Para eso que siempre soñaste E inmediatamente Llévate un premio Según el monto desembolsado Además Participas del sorteo De una cena especial Para mamá Campaña de créditos Contigo mamá Un momento perfecto Cooperativa Santa Catalina Siempre te damos más Para construir Necesitamos muchas manos Para generar bienestar Debemos vivir en armonía Para crear mejores oportunidades Requerimos inversión Nuestro país Nuestro país Nos necesita Nuestro país Nos necesita Ayudemos juntos A promover un diálogo Constructivo Respetuoso Un diálogo Que nos permite consolidar Un mejor futuro Para todos Ya llegó la original Hormona de crecimiento HGH HGH 9000 Es la verdadera y original Hormona de crecimiento Que te ayudará A desarrollar De 5 a 15 centímetros La fórmula más avanzada Para desarrollar Estatura No te limites Porque tú puedes crecer HGH 9000 Contiene todos los aminoácidos Necesarios Que tu cuerpo necesita Para el desarrollo De estatura Fui a Nutri Center Y me recomendaron El HGH 9000 En cual funcionó Al 100% Encuéntralo Solo en Nutri Center Ubícanos En calle Moquegua Número 625 A media cuadra De la Plaza de Armas Cable Club Requiere incorporar técnico De redes FTTH HFC Con experiencia En trabajo en altura Para Moquegua Con licencia De conducir a uno Y experiencia En trabajos de altura Los interesados Enviar su CV Al correo RecursosHumanos Arroba CableClub Punto Com Punto P O contactarse Al celular 953-687-128 Estamos conectados A través de nuestro Portal electrónico De información En www.radioexpresion.com.p Y en nuestro Fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias Y comentarios Del momento Expresión La Radio Estamos conectados En todo lugar Cable Club Requiere cinco Asesores de ventas Para Moquegua Dispuestos a trabajar En campo Habilidad Para comunicarse Tolerancia A la presión Logro de metas Y disponibilidad Inmediata Los interesados Pueden enviar su CV Al correo RecursosHumanos Arroba CableClub Punto Com Punto P E Bueno y alguien se lo tenía que decir El gobernador regional de Moquegua Lamentablemente No ha hecho nada Por hilo Ahora que cumple Un aniversario más El gobernador O el vice gobernador Roberto Lamas Ha indicado que El profesor Sendón Cuevas Pare Nunca le ha importado La provincia de ahí Jorge, ¿qué tal? Bienvenido Los ganadores A un reconocimiento O en un concurso Y lo mismo Importante es lo que se han dado Pero también existe la pregunta Por ejemplo En hilo Estamos pronto Por un aniversario más Hay quienes Entrían laudo Al puerto de hilo Pero El gobierno regional ¿Qué va a dejar A hilo Como gestión? Escuchamos Claro Así pues Lamentablemente Son cosas que Que pasan Y se tenía pendiente Se había ofrecido Hacer Discurrir agua Si quieren La cabecera de fundo Y la terrestre De cómo se ha ido Se ha presentado Algunas deficiencias Algunos problemas Que ojalá Que los solucionen Lo más rápido posible Pero ya es difícil Un poco difícil Que se cumpla Con esa tarea Lo interesante Es que se arregle Se vea bien Y pueda trabajar El sistema hidráulico ¿Usted reconoce Que ese gobierno regional No entregará nada A hilo En su aniversario? Es que no tenemos Ninguna obra No tenemos ahorita Alguna Pues yo había Yo había ya previsto Esto del mes de noviembre El año pasado Que advertía De que Que se dé El presupuesto necesario Para la institución educativa Miguel Grau Para que se concluya Porque ahí faltaba Unos dos millones Y medio De su orden Me dijo el residente Para poder Acelerar los procesos Y ya Estar con procesos Ya Iniquitados Con Buena Pro Para que trabajen Todo esto Y sin ningún problema Trabajen de corrido Para poder entregarlo Ahora en mayo ¿No? No se hizo eso Se entrega los dineros En este año Y bueno Eso tiene su retraso Se va a pasar Todavía Un par de meses Más Por lo demás No tenemos Algún proyecto Que ya esté Por culminarse ¿No? Se tiene El complejo deportivo De Los Ángeles Falcaba poquísimo En realidad No se pareciera Que sería el único Que se pueda entregar ¿No? Y ese gobernador ¿Es poco probable Que se entregue Lomas de Hilo Para el aniversario de Hilo? Es poco probable Con lo que ha pasado Con lo que ha resultado De la prueba hidráulica Eso sabes Que eso te obliga Pues a que Descargues todo Completamente el agua Que habías cargado ¿No? Tengas que ver Que problema Si es problema De unión Una fuga por la unión Bueno Fácilmente se puede Se puede corregir ¿No? Pero si es un problema Ya de tubería De rajadura O alguna Alguna porción Que tenga la tubería En sí Ya es poco difícil Hay que hacer Una excavación Una limpieza Poner al descubierto La tubería Y hay que Sacarla Corregirla Nuevamente Reinstalarla Y después Volver a cargar Agro Entonces ya Ustedes han visto El tiempo Que estamos ya hablando Como gestión Como gestión ¿Cómo presentarse En San Ibarosario A Hilo? Bueno La idea Ya pues Es que Se está haciendo Se hacen los esfuerzos Correspondientes Se hace lo que Se puede hacer Para ver Para cumplir Hay una molestia Hay un malestar En Hilo Contra El gobierno regional Porque no No se entregan Obras Hace Buenos años Que no se entregan Obras En Hilo Pero bueno Son cosas Que lo importante Es que se concluyan Lo que se está haciendo En Hilo El grado Se está haciendo La compañía De bomberos En el colegio Vista al mar Son cosas Que estamos Trabajándolo Y ojalá Que se concluyan En este periodo Ahora vicegobernador ¿Qué opinión le merece La rehabilitación De Jamocho Por parte De la corte De Moqueba ¿Alguna opinión Que usted tenga Como autoridad regional También Y como El tema de eso Ya corresponde Yo tengo Lo que corresponde En esos casos Eso al final Siempre lo va a determinar Al final El jurado electoral Es el que tiene Que tomar la decisión Final Todo lo que se habla Ahora Se hablará ¿Cree usted Que va a seguir En carrera? No Por eso te digo Eso lo va a decidir El jurado electoral Él es el que tiene Que decidir Si efectivamente Puede o no puede Hay normas Hay creadas Dicen que esas normas No Que hay otras normas No sé El tema es De que finalmente El jurado Es el que tiene Que decidir Eso ¿Esto lo toma Tranquilamente? ¿Qué podemos hacer? Cada uno Todos tienen derecho A postular Al final El jurado Es el que tiene Que decir Si puede O no puede Así que ¿Cuántos son? Son 16 candidatos Así que Hay que esperar No más De ahí ¿Cuántos saldrán todavía? ¿Cuántos los tacharán? Ahora viene el proceso De tachas Van a poner las tachas ahí Y de repente Por ese lado También van a salir De carrera algunos Así que Eso hay que tomarlo Con tranquilidad Y de esperar No más Que quien es el ente Necesario Es el jurado ¿Su futuro político Señor vicegobernador? ¿Su futuro político? Yo estoy Ya Termino acá Mi periodo Como vicegobernador Y ya Bueno Ya lo dije Anteriormente Ya que No participo En otras elecciones Así que Yo ya Quedo tranquilo Espera para terminar No más Y cumplir Entre gato La documentación ¿Satisfecho O decepcionado De acompañar A juegas padres Como vicegobernador? No Siempre la satisfacción De haber cumplido Con las tareas Que se comendó Como por parte De irlo Pero bueno Las cosas Siguen adelante Y hay continuación ¿Piense que el tiempo Quedó corto O vicegobernador? Los tiempos Siempre están en desplazo La idea es que Si tú sabes Lo que tienes que hacer Desde el inicio Te va a faltar tiempo Pero Te va a sobrar tiempo Pero si no sabes Siempre finalmente Al final Te vas a quedarte Sin tiempo Para poder hacerlo Vicegobernador En esta gestión ¿Qué deja para irlo? Ya lo estamos diciendo Los proyectos Que se están ejecutando Proyectos que se han ejecutado Realizados en esta gestión Para irlo Por eso Pero la compañía de bomberos Que se ha empezado A trabajar El colegio El colegio El colegio Vista del Mar Se está trabajando Leslie Catacora Ha dado algunos detalles Bueno Sobre la gestión Que vienen dejando Pero que realmente No se ven Pues reflejadas En lo que realmente Sería El turismo Ella ha dicho De que Bueno Van a dejar Creada Una unidad Formuladora Vamos a ver Qué pasa Cuando Moquegua Se una Cuando las empresas Privadas Se unan Al gobierno regional Y nos ayuden A enviarlos A recoger Su premio En España Ahí vamos a estar Creo satisfechos Porque sería un honor Que esta Premiación En donde van a nombrar A todos los países De repente Digan Perú Y luego digan Moquegua Imagínate Que suban Cuatro moqueguanos Que se han esforzado Por sacar Un producto De calidad A recibir Una medalla Que los va a posicionar En otros mercados El compromiso Se viene Porque Reconocimientos Se pueden dar Se ponen A nivel internacional También la competitividad Qué hacer Cómo dejar Encaminados Estos trabajos Nosotros lo que estamos Haciendo es Todos los avances Que vamos consiguiendo Los estamos presentando A consejo regional Para que queden Ya como ordenanzas Es decir De aquí en Un poquito Vamos a tener Que presentar También otra propuesta Para que Se priorice Presupuestos Que permitan A nuestros productores A nuestros pescadores Concursar Participar En eventos Internacionales Que los posicionen Y los ayuden Usted Nos ha referido En conferencias Sobre la unidad Formuladora Que está usted Dejando Va a dejar Encaminado ¿Cómo va Este trabajo Ingeniero? Bueno Nosotros venimos Gestionando La unidad Formuladora Desde el 13 De febrero De este año Ha pasado Muchos filtros Y estamos Casi casi En la última etapa Hemos ya Subsanado Y levantado Todas las observaciones Que nos han hecho Desde la oficina Desde la gerencia Regional De planeamiento Presupuesto Y acondicionamiento Territorial Y ahora Lo que nos queda Es esperar Para que nos puedan Ya dar el sí Porque opinión favorable Ya tiene Y obviamente Que nos den el presupuesto Debido Y empezar el trabajo Nosotros queremos Como les indicaba Si quiera dejar Tres expedientes Ya concluidos Claro El área De desarrollo económico Existía anteriormente Bueno Se ha reactivado nuevamente Esta importante gerencia De desarrollo económico Hace muchos años Así es En la cuestión Martín Mizcarra Fue En la última En la última Que se instaló Así es Luego se desinstaló Y en este año Gracias a la iniciativa Del señor gobernador Se ha vuelto a implementar Esta área Y bueno Lo que estamos pidiendo Es que nos aperturen Todos los brazos Que esta gerencia Necesita Para poder hacer Su trabajo De manera eficiente Y cumplir sus misiones En otras palabras Es una unidad Formuladora de proyectos Del gobierno regional ¿Cómo es que se va ¿Cómo es que se tiene El perfil? ¿Cuál va a ser El perfil De esta unidad ejecutora? Existe ya Una unidad formuladora Que pertenece a la gerencia De infraestructura La unidad formuladora Que nosotros estamos pidiendo Va a pertenecer A la gerencia regional De desarrollo económico Y los proyectos Que ahí se van a ejecutar Son proyectos productivos Gracias Vamos a tener Vamos a tener Por ejemplo Proyectos que puedan Incentivar La ruta del pisco Vamos a tener Otros de la ruta Del vino Vamos a promocionar El turismo Porque lo que nosotros Pretendemos Es poder hacer proyectos Para tres direcciones Energía y minas La dirección De la producción Y la dirección De comercio exterior Y turismo Que en este momento Tenemos por ejemplo La posibilidad De poder recibir Financiamiento De flanco pesco Cada región Le están dando 10 millones Pero tenemos que presentar Un perfil O un proyecto aprobado Y nosotros no contamos Con un proyecto Entonces esto es Lo que nos ha motivado A nosotros Pedir que esta unidad Formuladora se cree Y poner los especialistas En productividad Que puedan trabajar Dentro de esta unidad Formuladora No estamos hablando De fierro y cemento Estamos hablando De muchas otras cosas Antes había proyectos Proyectos de camarón Proyectos de distintos También de especies En la región de noqueo ¿Se regresarán También con estos proyectos? En este momento Hay proyectos De ese índole Que están en formulación Pero lo que hemos visto Es que tiene muchos años En formulación A lo mejor No estamos considerando La contratación De personal idóneo Para que pueda sacar Estos proyectos A la brevedad Es por ello Que yo Dentro del plan de trabajo Que se ha presentado Se les está indicando Que les damos Tres meses Por cada expediente No más Porque hacer un expediente De un proyecto de CUI Pues no necesita Cuatro años Necesita tres meses Ingeniera ¿Los tiempos En estas gestiones Están por concluir ¿Van a alcanzar Los tiempos Para ya formular La unidad ejecutora Y también los proyectos Que usted tiene pensado? Mira la verdad Eso depende De cuando me den El presupuesto Pero ¿Qué es lo que refiere Pues la autoridad? ¿Le anda plazo? ¿Le anda fecha? ¿O no? Todavía no Está en trámite todavía Tenemos que esperar Que el área de presupuesto Nos apruebe Y bueno Supongo yo Que en estos días Ya debe de estar pasando eso Como les digo Ya hemos levantado Todas las observaciones Y estamos a puertas De que nuestra unidad Formular ¿Qué es lo que viene pasando Con el uso De la mascarilla? Mucha gente pide Que ya No se use En espacios abiertos ¿Pero qué pasa? Todavía hemos llegado Al 80% En cuanto a la vacunación Tenemos los detalles A continuación Un saludo A toda la región Moquegua Efectivamente Nosotros estamos Monitorizando El comportamiento De la vacunación En la tercera dosis En mayores de 60 años Y tenemos Como región Un avance Muy lento El 75.7% En comparación A Hace 15 días Aproximadamente ¿No? Que hemos subido Un 1.5% Porcentualmente Aproximadamente Entonces Haciendo Un desagregado De esto Como provincias De las tres provincias Que tenemos Hilo Está En un 80.6% La provincia De Mariscalieta Un 74% Y la provincia De generación Entre esosos 67.6% Entonces Hasta el momento Aún no se tiene Cómo se va A seguir Evaluando El comportamiento Del uso De las mascarillas En Regiones Que no tengan El 80% De cobertura La intención Es que ya no se evalúe Como región Sino como provincias ¿No? Entonces Así como Teníamos La evaluación Del nivel De alerta Este En las provincias ¿No? Ustedes recuerden Que cada 15 días La presidencia Consejo de ministros Sacaban Un comunicado Para informar ¿Qué provincias Están En el nivel De alerta Moderado Grave Etcétera ¿No? Y en esta oportunidad Se pretende Manejar También En los mismos Criterios Y si esto Se aplica Solamente La provincia De Hilo Estaría Ya Este La población Sería discreción La mascarilla En lugares abiertos Esta disposición Doctor Pérez Y por parte Del Ministerio De Salud A partir De cuándo Se aplicaría ¿No? Y a qué Se debe De que Hilo Sea la única Provincia De toda la región Que tenga Estos resultados Positivos De superar El 80% De la meta De vacunados Sí Bueno Es una Sugerencia Técnica Que el Ministerio De Salud Tiene que Alcanzar A la PCM Y la PCM Evaluarla Y aprobarla Con decreto ¿No? Y En el caso De la provincia De Hilo De sus Tres distritos El distrito De Pacocha Lleva a una Cobertura Del 90% Entonces Esto Incrementan Las coberturas En esa provincia Y siempre La provincia Del distrito De Pacocha Se ha caracterizado Por ese comportamiento Disciplinado Y responsable De su población Eso De alguna forma Como provincia Eleva estas cifras De cobertura Esperemos que esto Se haya imitado Por las demás Provincias De nuestra región Y así Seguir sumando Este porcentaje Como región Esta reunión Que se tuvo Con otros entes Involucrados También Para ver El tema De llegar A este porcentaje Que es el 80% Está dando Está dando resultados Estamos viendo Que solo hemos subido El 1.5% Hasta el momento Y sin embargo Seguimos viendo Que no se está Respetando Esto Del uso Del carnet Y las vacunaciones Correspondientes A las edades Sí Nosotros tuvimos Una reunión Multisectorial La semana pasada En el cual Hicimos un operativo Y verificamos In situ Que Efectivamente Las empresas Las instituciones No estaban cumpliendo Con estas disposiciones Como son Por ejemplo Que Para poder hacer Un viaje Interprovincial Solo pueden Hacerlo Las personas Que tienen Las tres dosis Quienes deben Controlar esto En primer lugar La persona Responsable Del vehículo En primer lugar Si esto No lo hace Dicha persona Entonces Entra a tallar Las autoridades Competentes En esa actividad Es el sector Transporte Puede ser La SUTRAN En el caso De los viajes Interprovinciales La misma Municipalidad También puede Intervenir Con el área De transportes Entonces Eso es lo que Se pide Lo que se pide Es que se cumplan Disposiciones No necesitamos Implementar Nuevas medidas Sino que las que ya están Se cumplan Como sector salud Se dijo Que se iba A poner Unos puntos En estos operativos En las ferias ¿Esto se está estableciendo? ¿Hay nuevos puntos De repente Para poder vacunar? Nosotros tenemos En este operativo Que se hizo Se instaló Un punto de vacunación En esos paraderos Y la persona Que no tenía La dosis Se los invitaba A que se aplique La tercera dosis Porque ya Se habían aplicado Las dos dosis Y les faltaba La tercera dosis Entonces Damos las facilidades Tenemos puntos De vacunación En la plaza de armas De cinco de la tarde A nueve de la noche En un horario En el cual permite Que cualquier persona Después de trabajar Pueda acudir A vacunarse Tenemos brigadas De vacunación En todos los centros De salud Entonces Excusas No hay Hay equipos De personal De salud Y esto Si es importante Recalcar Que llaman Todos los días Porque nosotros Tenemos la lista De las personas Que se han vacunado Con dos dosis Muy bien La presidenta De la beneficencia Caterine Anco Ha dado Algunos detalles De lo que sería Pues la construcción Del comedor De la beneficencia Pública Este ayudaría Mucho Con este tema Para poder Ampliar Así la atención A las personas De bajas Condiciones Económicas Para nuestros Beneficiarios En este caso Los adultos mayores Las mujeres Víctimas De violencia Familiar Que pernotan Con nosotros Como también Algunos beneficiarios Del comedor Y que se les enseña Se les instruye ¿No? Sin embargo No va muy bien Me parece Que entre mañana O el día lunes Ya se están Cosechando Las primeras Fresas Que están Muy ricas Sabrosas Y muy buenas Y bueno Este Estaremos Sacando a la venta De la comunidad Para que también Nos apoye Con esta iniciativa ¿Qué otras Frutas O qué otros Productos Da este vivero Hidropónico Hasta el momento Hemos sembrado Dos Que han sido Las lechugas Que tienen una demora De casi tres meses Todos conocemos Y las fresas Que tienen Más o menos Un proceso También entre dos Meses Dos meses Y medio Son los primeros Productos Que estamos sacando Hasta ahora Y bueno Vamos a ir También Con la dirección Que tenemos Del CEFAM A ir probando Con otro tipo De productos ¿Cómo se ha visto Doctora Esta experiencia O esta adaptación De los beneficiarios Que ustedes cuentan Con respecto A todos los programas Que ustedes Están implementando Para ayudarlos A evitar Que puedan Irse por Por otros lados Por así Primero Desde la comunidad Bueno Nos muestran Mucho agradecimiento Se quedan admirados Cuando ingresan A la beneficencia Y ven todo Lo que ha cambiado Lo que tenemos El centro odontológico Totalmente gratuito Para las personas Que realmente Lo merecen Y un precio social Para aquellos Que tienen Bajos recursos Tenemos La casa Del adulto mayor Donde recibimos A los adultos mayores De escasas condiciones O extrema pobreza La casa refugio Bien Hemos llegado A la parte final En Noticiero Central Gracias Por su amable Sintonía Permiso Donde Aparte Donde Sintonía Donde Donde Gracias por ver el video.